¿Qué tal comandos? ¿Cómo están parceros? Espero que todos se encuentren bien señores. Hoy por aquí cumpliendo la orden a la gente de España. Hoy les tengo un video de una historia que desconocía totalmente. Específicamente de una historia de una mujer. Sé que les va a gustar, sé que les va a agradar esta reacción. Porque esto no es tan común de verlo, ¿no? Y en la época antigua era mucho más difícil. Así que señores, arranquemos de una vez. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse parceros. Dejen el like, compartanlo y nos fuimos con el video. Bueno señores, arrancamos con esta reacción. Hoy vamos a reaccionar a Ana María de Soto. La primera infante de Marina. Del mundo mundial. La primera mujer. Y pues parceros, esto es una historia española, ¿no? Vuelvo y repito, tantas cosas que uno desconoce de su propia historia. Así que vamos a arrancar con la reacción. Ya saben que ahí en la descripción del video, les dejo el link al canal y el link al video principal, comando. Para que pasen por ahí en su apoyo. Ana María de Soto y Alama, la primera mujer infante de Marina, nació en la localidad de Aguilar de la Frontera, al sur de la provincia española de Córdoba. El 16 de agosto de 1775, hija de unos humildes panaderos llamados Tomás y Mencía Gertrudis. Muy poco se conoce de su infancia. Se desconoce también qué le impulsó, con apenas 18 años, a desear formar parte de la Marina Española. Pudo ser por amor, pasión por los viajes, la atracción al vistoso uniforme de algún infante de Marina que visitó su pueblo, las aventuras, ganar el mundo... ¿Quién sabe? No existen testimonios fiables que puedan indicar el motivo concreto de ese deseo. Con lo cual, no puedo... Yo creería que sería como un acto de rebeldía. Bueno, en esa época, recuerden muchachos, que el tema de la mujer no era tan bien visto. O sea, en el sentido de que la mujer solo se dedicaba a los temas de hogar. Y los hombres éramos los que integramos todo este tipo de componentes militares. Yo creería, o sea, no sé, analizando la vuelta, creería yo que más bien fue como un acto de rebeldía. Como poder demostrar que también era capaz de poder lograr este tipo de hazañas que tienen los hombres. Podría ser, ¿no? Podría ser. Ella es la única que sabe. Podemos hacer más que conjeturas. Sobre su aspecto físico, tampoco hay muchos datos. Solo una pequeña descripción en el libro Por mar y por tierra, historias, marina y cuentos. Editado en 1898, que expresaba lo siguiente. De pelo castaño y ojos pardos. El caso es que a comienzos del verano de 1793, Ana María estaba en la ciudad gaditana de San Fernando. Para incorporarse en los batallones de Marina. Los actuales infantes de Marina. Marines, ¿qué le gusta decir a los norteamericanos? Por los datos recogidos en el número 22 del año 1909 de Memorial y Revista de la Infantería de Marina, con apenas 18 años, se alistó como soldado en la sexta compañía del decimoprimer batallón de infantería de Marina, con el nombre de Antonio María de Soto. Y no es que nos hayamos equivocado. Se hizo pasar por hombre. Todo indica que superó los cinco meses de periodo de prueba, sin que nadie se percatara de su verdadero sexo. Esta es como la historia de Mulán, ¿no? El cuento de Disney, ¿no? De Mulán, que fue una mujer china que se hizo pasar por soldado. No se sabe si realmente sea cierta esa historia, ¿no? Pero esta es totalmente cierta porque está datada, ¿no? Está ya escrita. De Marina, en el siglo XVIII, era estar hacinado en la embarcación, con lo cual, que pasara inadvertido su sexo, tuvo que ser difícil. El 4 de enero de 1792. De esto sí sería bonito una película. De esta historia. ¿Sí o no, muchachos? ¿Ustedes qué piensan? Sería elegante una historia de este tipo de situaciones en esa época. El 4 embarcó en la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, provista de 34 cañones, que puso rumbo al Mediterráneo, concretamente a Rosas, para enfrentarse a la República Francesa en la Guerra del Rosellón. Los galos habían invadido territorio español haciéndose con la población jerundense de Figueras, sin demasiada resistencia española. Esta misma fragata, años después, fue hundida por los ingleses en el Golfo de Cádiz con 500.000 monedas de oro y plata, que fueron rescatadas por la empresa cazatesoros estadounidense Odise, y que ante las reclamaciones judiciales españolas en Estados Unidos, la compañía se dio obligada a devolver el tesoro en 2012. Es como aquí, aquí tenemos una situación parecida con el Galeón San José, que era un barco de la época español. Y hay una empresa también de cazatesoros americana que está peleando sobre los derechos de ese Galeón, cuando básicamente es un Galeón que pertenece a Colombia porque, pues, lógicamente hace parte o está dentro de las aguas territoriales de nuestro país. Pero históricamente esa huevonada ni siquiera es de nosotros. O sea, eso es español. La defensa de Rosas fue el primer acto bélico en el que participó Ana María. El puesto asignado era el de Granadero, uno de los más expuestos y reservado solo a los soldados de élite. Después de Rosas participó en el ataque a Bañuls y al Jama. Desembarcó de la fragata Mercedes y se enroló en la fragata Balbina, la cual abandonó el 18 de septiembre de 1795, embarcando en la Santa Dorotea el 22 de septiembre, bajo el mando del capitán Manuel Guerrero y Cerón. O sea, pero, o sea, estuvo en varios barcos, ¿no? O sea, no estuvo uno solo, o sea, que tuvo una vida militar bastante movida, bastante larga. No, simplemente fue una sola unidad. En esos años, España se había posicionado al lado de Francia por el Tratado de San Ildefonso de 1796, en la lucha que mantenían ambos países por obtener la supremacía marítima. Francia necesitaba irremediablemente la ayuda de España para conseguir esa ventaja. Una flota española, compuesta por 24 navíos de línea, 7 fragatas y un bergantín, comandados por José de Córdoba y Ramos, partieron desde el puerto murciano de Cartagena rumbo al Cabo San Vicente, en la costa portuguesa de la Algarve. Su barco era uno de los que escoltaba a la Santísima Trinidad, en aquellos momentos el mayor del mundo, con 130 cañones. El enfrentamiento con los ingleses, comandados por John Gervis el 14 de febrero de 1797, no salió como les hubiera gustado a los españoles, y su falta de organización les pasó factura. José de Córdoba tuvo que enfrentarse posteriormente a un consejo de guerra donde fue degradado. Nuestra protagonista, después de este acontecimiento, se embarcó en la fragata Matilde, que también había participado en la batalla del Cabo de San Vicente. Con esta embarcación, participó en la defensa de Cádiz contra la escuadra inglesa del contralbirante Nelson, que durante el mes de julio de 1797, intentó por todos los medios que la Armada Española, resguardada en el puerto de Cádiz, desde la batalla del Cabo de San Vicente, saliera y se enfrentase en mar abierto con la flota del almirante John Gervis. Ana María luchó en las lanchas cañoneras que había organizado el almirante José Mazaredo. Al final, los ingleses abandonaron, pero para Ana María de Soto fue su última acción bélica. Nuestra protagonista enfermó, y en una revisión médica se descubrió su engaño y su condición de mujer. No, parches, esta vaina es de una película. Esta historia es de una película, no hay de otra. ¿Cuánto duraría esa mujer ahí? O sea, en mi mente pasan tantas cosas solo de analizar todo lo que vivió ella, para poder mantenerse ahí. El 7 de julio de 1798 fue obligada a desembarcar. Todos sus compañeros le mostraron el respeto y la admiración que le tenían por su excelente trabajo en esos cinco años de servicio. Cinco años de servicio, imagínese. Cinco años donde no descubrieron que ella era mujer. Cinco años, no fue una semana ni un mes, pero cinco años, hermano. Mucho, mucho tiempo para este tipo de vida, ¿no? En los que siempre se mostró como una excelente infante de marina. La licencia absoluta se le concedió el 1 de agosto de 1798, terminando así la aventura militar y naval de la joven cordobesa. Su caso fue remitido al Palacio Real para que se le castigase, pero lejos de eso, el rey Carlos IV, al comprobar su valentía, disciplina y conducta, la premió y mediante un real decreto del 24 de julio de 1798, le concedió una pensión vitalicia de dos reales de bellón y el grado de sargento mayor, permitiéndole lucir los colores de la marina y las divisas de su rango, eso sí, en los trajes propios de su sexo. Imagínese eso y en esa época, y en esa época, tener ese tipo de prebenda, podríamos decirlo, o cualquier mujer lo lograba. Esto hacía la propia Mulán. Historia muy bonita, muchachos. En 1799, le concedieron la licencia para regentar un estanco en la localidad cordobesa de Montilla, de donde era originario su padre. Esta etapa de su vida, ya alejada de la marina y de los combates navales, tiene mucho que ver con el apodo por el que era conocida, la soldado estanquera, negocio que le sirvió de sustento el resto de su vida junto a su enjutra pensión militar. De esta etapa, hay documentos, como por ejemplo, uno fechado en 1809, que muestra las difíciles relaciones de Ana María con su padre. Su progenitor le llegó a realizar reclamaciones judiciales tras la muerte de la madre de Ana María. En plena guerra de la independencia, le fue rebajada la pensión y con el reinado de Fernando VII se la quitaron por completo. Existe constancia escrita de reclamaciones de Ana María para que le reintegraran la pensión, cosa que nunca sucedió. Triste, triste. Ahí ya cambia la vaina, ¿no? Cambia la vaina, muchachos. Hay gobiernos que son insensatos. Por cierto, muy habitual en este país que suele pagar así muchas veces a sus verdaderos héroes. La novelesca vida de nuestra protagonista en la que la audacia, valentía y determinación, al menos la de una parte de su vida, terminó el 4 de diciembre de 1833 a los 58 años de edad. Ana María de Soto fue la primera infante de Marina de España y nos atreveríamos a decir que del mundo. En unas épocas en que las mujeres no tenían nada fácil el acceso a la milicia, ellas, con su determinación, rompieron muchos esquemas sociales. Sin duda, la soldado estanquera es una figura relevante de la historia de España, que merece ser divulgada y conocida, como también de otras predecesoras que tuvo. Como por ejemplo, Isabel de Barreto, la primera mujer almirante de la historia, o Catalina de Erauso, la famosa monja alférez. Pero estas biografías corresponden a otra crónica. que vamos a traer aquí al canal para que ustedes la conozcan, porque yo también la quiero conocer, muchachos. Historias bastante interesantes. Historia militar que no solo es de hombres, ¿no? Bueno, parceros, un video bastante interesante, una historia bastante curiosa. Gracias por la recomendación. Desafortunadamente, no tuvimos un final feliz, o como hubiéramos querido que fuera, pero quedó ella inscrita en los libros de la historia como la única mujer infante marina de esa época, ¿no? Donde posiblemente hubiera sido la única a nivel mundial, o la primera a nivel mundial, más bien. Ya saben, muchachos, si son nuevos en el canal, suscríbanse, ahí de una vez, compartan el video, dejen el like, comandos, dejen el like, ahí de una vez, déjenlo, que eso me ayuda mucho para que YouTube recomiende mi canal, y nos estamos viendo yendo en un próximo video, comandos. Chao.